¡Suscríbete al canal! Y en cuanto no me acuerdo, te vuelvo a probar Y en cuanto me despierto, vuelvo a desconfiar Me ha costado tan fiel, no es lo peor Te he matado con sangre, todo es pollo Y en cuanto no me acuerdo, te vuelvo a probar Y en cuanto me despierto, vuelvo a desconfiar Me ha costado tan fiel, no es lo peor Te he matado con sangre, todo es pollo Te he matado con sangre, todo es pollo Y en cuanto no me acuerdo, te vuelvo a desconfiar Y en cuanto no me acuerdo, te vuelvo a probar Te he matado con sangre, todo es pollo Te he matado con sangre, todo es pollo Te he matado con sangre, todo es pollo